¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Tenía que llegar. Tenía que llegar porque es una distro a la cual yo guardo un especial cariño. Yo creo que prácticamente la comodidad entera coincidirá en que es una de las distros, aparte de que es de verdad una distro veterana, una de las distros madre de la cual han salido infinidades de otras distros, como Ubuntu, por ejemplo, la más conocida. Yo creo que nadie puede decir nada malo de Debian. No conozco a nadie que pueda decir algo malo de Debian. ¿Te podrá gustar o no te podrá gustar? ¿Pero algo malo de Debian? Yo no conozco. Estamos hablando de Debian como distro Geneolinus, no de usuarios de Debian ni de articular algún desarrollador de Debian, sino de Debian como concepto, como distribución comunitaria, como para todos, como Debian Geneolinus, como lo que representa. No creo que nadie pueda decir nada malo de Debian. Así que venga, he instalado Debian 11. La he instalado con dos escritorios, Debian 11 Bullseye o Bullseye, no sé cómo se pronuncia, si sabéis pronunciarlo bien me lo dejáis abajo en los comentarios. La he instalado con Genome y con XFCE, con los dos escritorios. Por primera vez he usado la ISO non-free, la que trae el firmware propietario. No creo que me hiciera falta porque lo que tengo funciona con todo, con los drivers y libres. Pero para probarla, nunca había probado la ISO non-free y me he bajado la ISO non-free. El DVD1. Yo siempre instalo Debian desde el DVD. Siempre, siempre se puede instalar DVD, desde la net install, desde el live CD. La he instalado DVD1, DVD non-free, ISO non-free, instalando el escritorio Genome, instalando el escritorio XFCE, marcando los dos a la hora de instalar. He elegido, cuando marca dos escritorios en el instalador, te deja elegir con qué gestor de inicio quieres hacer login, entrar en tu cuenta, con GDM o con Live GDM. Creo que era, ¿no? Yo he elegido GDM, el de Genome, ¿ok? Dicho esto, vamos a verla, ¿no? Bueno, vamos a este... Estoy acostumbrado a Genome 40 en Fedora, que esto ahora verlo en vertical, que yo nunca había usado esto en vertical en mis tiempos. Pero mira, ahora en Fedora pues la tenemos a horizontal ahora ahí. Comentar. Le he instalado cuatro cositas, simplemente. No he querido tocarla mucho. He instalado WC View, he instalado Simple Screen Recorder para grabar, he instalado VS Studio de repositorios para grabar. Estoy en una sesión X11, SOR, no en WLAN. Tiene, por defecto, arranca en WLAN, pero en la ventanita de login, cuando entras puedes cambiar a SOR, puedes cambiar a WLAN, etc. Yo estoy en SOR. Aparte, tenía pensado grabar con Simple Screen Recorder y al final he elegido VS, porque la versión de VS que trae en repositorios es la 26.1.2. No viene todavía preparada para WLAN. Pero bueno, tenía un rollo aquí tremendo macabeo. He elegido, ¿cómo se llama? He elegido repositorios y ya está. Aquí con Debian se plantea, por cierto, me encanta cómo queda el fondo blanco con el tema Aguaita, claro, y cómo queda aquí la letra en NeoFish. Me encanta, ¿eh? Estoy por quedármela en vez de Ubuntu. Me encanta, Debian Geniolins 11, Bulseye, 64 bits, en el AMD One, en el Slimbook, Slimbook AMD One, AMD Ryzen 7 4800H. Ya sabéis, le estoy haciendo pruebas a este mini PC de la gente de Slimbook. Gracias a Slimbook por enviármelo. Si no lo queréis para mí. Veis que lo he arrancado hace 8 minutos. Y bueno, Genome 338.4, ¿ok? Genome 338.4, Aguaita, el AMD Ryzen 7 4800H, que es el que trae el Slimbook One AMD, la gráfica que trae incorporada y los 32 GB de RAM que tiene cuando me lo enviaron, ¿no? 32 GB de RAM desde R4 a 3200 MHz. Me encanta cómo queda, me encanta cómo queda. Aquí habría lo siguiente. Habría que sopesar lo siguiente, antes que se me olvide, decir que quería hacer un vídeo rápido de enseñar Genome y XFC, cómo configurar XFC, porque el XFC por defecto que trae Debian es feo o no lo siguiente. Pero creo que voy a hacerlo en dos vídeos, mejor lo hago en dos vídeos. Simplemente enseño hoy la de Genome y mañana hago otro vídeo y enseño la de XFC y cómo ponerlo un poquito más bonito porque viene por defecto bastante feo, ¿no? Es como Genome. Decir eso, me ha sorprendido también que estas dos aplicaciones vengan por defecto instaladas, las de retoques. Ojo, cuidado. Me ha sorprendido que venga instalada por defecto, no hay que instalarla. Yo aquí simplemente lo que he hecho es ponerle el número de semana aquí, marcarle, activarle la fecha también, el día de la semana, perdón. Y el porcentaje de la batería se lo he quitado porque esto no es un portátil. ¿Qué más he hecho? Aquí, en barra de título de ventanas, le he activado maximizar y minimizar para tener los tres botones. Extensión, ahora vamos por aquí, pero bueno, trae también las extensiones, la aplicación propia de extensiones separada, que también me ha sorprendido. La trae instalada por defecto, si instalas desde el DVD, desde el DVD, ojo, si instala de una NetInstall, evidentemente no, si instala de un CD no trae tantas cosas. Si instalas desde la DVD, trae todas estas extensiones instaladas por defecto, exceptuando la de AppIndicator, que se la he puesto yo para que me indique aquí las aplicaciones arriba. Esta la he puesto yo, pero todas las demás las trae por defecto. Las estáis o sí, las trae deshabilitadas, desactivadas. Tú ya activas o desactivas a tu antojo. Yo la única que he instalado es la de AppIndicator, para dar el soporte de los aplicaciones que están corriendo en segundo plano, pues que me salgan ahí, las que no tienen soporte de serie. Y le he activado el UserTem, evidentemente, pues si quiere usar otro tema que no sea guaita, etc., va a poder usarlo. También se puede ver del navegador Firefox, ¿ok? Que yo creo que tengo por aquí, ahí está. Nos vamos a extension.genome.org, extensiones instaladas. Te sale toda la lista de las que tenemos instaladas, toda la lista. Lo que he hecho es actualizarlas en cada extensión aquí desde el navegador. También se puede hacer desde extensiones, pero yo siempre lo hago desde el navegador por costumbre. Viene la versión de Firefox ESR de soporte por largo tiempo. La 78.13.0 ESR. Si queréis tener el último Firefox, se puede tener de las mismas maneras, añadiendo repositorio del agente de MX Linux, instalando por tu cuenta, moviendo la OPT, etc., etc., etc. Bueno, se puede hacer, eso no va a aplicarlo, eso ya lo he dicho mil veces. Trae el Firefox 78.13 ESR. Y bueno, desde aquí, desde la web de Genome Extensions, yo siempre lo hago por costumbre, lo puedo repetir, pues os saldrá el botón 5 en verde, que aparte del botón de activar, desactivar o eliminar, el verde es para actualizar. Le picáis, aunque ya estén instalados los repositorios, le picáis y se actualizarán, porque así mismas hacen una copia a nuestra home. Hace una copia. Esto lo empezó a hacer a partir de no sé qué genome en adelante. Bueno, aquí, por ejemplo, le damos aquí, mostrar archivos ocultos. Nos vamos a local. Por un vez, doctor, yo tengo Share. Genome Cell. Extensions. Todas estas extensiones se han venido aquí como copia, porque normalmente se instalan en el directorio RAID, usar extension, todas las extensiones que vienen por defecto cuando instalas Debian, desde el DVD, desde el DVD, pues vienen en un Share Genome, el USR Share Genome Extension, que es el directorio RAID, y ahí Firefox no puede sobreescribir lo que hace cuando le da actualizar la extensión desde el navegador Firefox. Se hacen una copia aquí y las toma desde nuestra home. ¿La ves por aquí? Así que ningún tipo de problema. Me parece una idea perfectísima, perfectísima de la muerte. Ete, ete. Hay que pensar. Esto está muy bien pensado. Esto está muy bien pensado. Sí, señor. Así la puedes actualizar en tu home como copia sin tener que acceder al directorio RAID. Me parece que no hay permisos. También le he activado sudo. Es muy sencillo. Hace mucho tiempo lo comentaba yo en mi blog cómo se activa tu usuario para sudo. Y bueno, por lo demás, he dicho ya que me encanta cómo queda NeoFitch. Aquí me encanta. El fondo de pantalla me tiene enamorado. El fondo de pantalla me tiene totalmente... Estoy por usarlo en todas mis distros, aunque no sean Debian. Estoy por usarlo también en Macos. Me tiene totalmente enamorado. Aquí antes de empezar habría que preguntarse. ¿Por qué? ¿Me conviene quedarme aquí en Debian? ¿Hay necesidad? ¿Nos serviría Debian 11 estable como una distro de trabajo del día a día para cualquier cosa? ¿Para juegos, para multimedia, para Office, para divertimiento simplemente, para consumir, entretenimiento simplemente? ¿O tengo que estar a la última en una ARS, en una OpenSUSE, Tumbleweed? ¿O tengo que estar a la última en una Ubuntu? ¿Tengo que estar a la última en una Manjaro? Realmente aquí hay muchos gustos. Un tanto por ciento de usuarios dirán, no, Manjaro es la mejor porque Manjaro, pam, pam, pam. No, ARS Lino es la mejor porque ARS Lino, lo último, pam, pam, pam. No, bueno, OpenSUSE, Tumbleweed, porque OpenSUSE para arriba y abajo. Hay gente, es que Debian tiene software de dos años atrás, desfasado, no tan desfasado, ojo, que yo. Por ejemplo, Goose View y algunas otras aplicaciones que he instalado están en su última versión. OBS no, este, lo otro no, pero de verdad nos hace falta siempre estar a la última, de la última, de la última, de la última, para trabajar. No podemos grabar el escritorio con OBS 26 como yo estoy grabando, no. No podemos usar Goose View como yo estoy usando o Firefox a no ser que tengamos un problema de que una página diga, no, yo quiero la última versión de Firefox, yo no, el SR no lo quiero, eso es otra cosa aparte. Pero, ¿realmente hace falta estar siempre a la última, a la última, a la última? Pues ya son criterios personales, porque aquí con Debian 11 sabemos que tenemos por muchos años de soporte, que es una roca sólida, que es un sistema operativo sólido, que no te va a fallar, que no te va a abandonar, como de Rexona, que no te abandona, y muchas más cosas. Entonces, había que eso a pesar, ¿yo de verdad quiero estar aquí o necesito tener lo último? Hay que eso a pesar dependiendo de nuestro flujo de trabajo y el encare, el enfoque, el enfoque que le queramos dar a este sistema operativo, en este caso Debian GeneoLinux, que esta sí hay que llamarla GeneoLinux con mayúscula. Aquí no podemos decir Debian Linux, no, aquí tenemos que decir Debian GeneoLinux y aquí sí, sí, por supuesto. Hay que abrir la boca y bien grande decir Debian GeneoLinux, aunque sea decirlo a un andaluz como yo, pero hay que decir GeneoLinux, no se puede decir simplemente Linux. ¿Ok? Venga. Bueno, pues os recomiendo para que veáis todas las cositas, os recomiendo el artículo de, como siempre, acudimos aquí al chache muy Linux, y aquí el amigo Eduardo Medina ha hecho un artículo extenso y bien hecho, como siempre hace Eduardo, yo no le conozco ni un artículo malo. Eduardo, un saludo. Bueno, nos explica para arriba y para abajo, Genome 338, Genome 338, que para mí lo más, realmente, también había que preguntarse aquí, ¿nos sirve Genome 338 o necesitamos Genome 40? Porque yo que he estado tanto tiempo, que sigo estando tanto tiempo en Fedora Genome 40, ahora que estoy aquí en Genome 38, ¿de verdad me hace falta Genome 40? ¿O puedo sobrevivir? ¿Y ese de la moto? ¿Qué opinará? Bueno, ¿o puedo sobrevivir también con Genome 338? Es tan especial lo que diferencia Genome 40 de Genome 338, ¿qué necesitamos sí o sí acudir a Genome 40? Esto ya es cosa de la gente. Bueno, PyWare, por aquí dice que viene preinstalado, Flap Pack, no viene, no viene el soporte a Flap Pack, pero es muy sencillo. ¿Qué más, qué más, qué más? Todo lo que comenta aquí, muy importante el kernel 5 días, sobre todo para la gráfica de este Slimbook, Slimbook es muy importante porque ya sabe que necesita a partir del 5.5 en adelante, si estender, pam, 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 pam. Bueno, yo me he bajado una non-free, aquí, aquí, bueno, no sé, está mismo 11, yo la Lite nunca he usado en Devian una Lite, AMD tal y cual, ISO, D, ¿dónde está ISO, DVD? Aquí, y esta, esta es la que yo he usado. PyWare 1100, AMD 64, DVD 1, ISO. Esta es la imagen que yo siempre he usado, que digo que no sé si me hace falta, porque yo creo que todo el hardware que tiene esto funciona con libre, pero por probar, pero por probar la ISO, no me ha dado ningún problema. La he instalado perfectísimamente, la he instalado en Wi-Fi, me ha reconocido instalador la Wi-Fi, le he metido la clave durante la instalación, y sea todo correctamente, muy rápido, todo evidentemente porque esto es un pedazo de equipo, FitRaw, del Limbo, que hoy no lo he puesto, se me ha olvidado, perdón, perdón, es Limbo, vamos a ponerlo por aquí, que enseñemos al equipo, si no, me estoy enamorando, eh, me estoy enamorando del Limbo, voy a tener que hablar con los jefes del Limbo, a ver si me hacen un, lo que sea, me mandan uno con gratis por hacerle tanta promoción, ojo, eh, que yo estoy diciendo esto porque me gusta, no me están pagando la gente de Limbo, que quede bien claro, por si los preguntaba y nadie me está pagando por sacar el Limbo, simplemente me han enviado este equipo, como ya me enviaron hace años un portátil, y como envían a otra gente para que hagan rabia, otra gente que a lo mejor lo sabe hacer mejor que yo, pero no le dan ese toque agrario que le doy yo, ese toque cortijero, con una gorra de abono, de abono de olivar nitrofrosca, ¿quién hace vídeo con una gorra de cortijera, de campo? Nadie, o con una gorra de caja rural, nadie, solamente yo, y la gente de Slimbo me ha enviado esto para que lo testee, para que lo pruebe, pero en ningún momento me está pagando para que hable de ellos, ni me ha dicho, oye, si ya hablas de esto, te mandamos un jamón, nada, no me han dicho nada, simplemente me gusta y ya está, ya sabéis que me encanta Linus, pues aquí está Debian 11 Bullseye, perfectísimamente, Flashpack, ¿cómo podemos tener en Flashpack? Pues aquí, aquí lo pone bien claro, el sitio flashpack.org, vamos aquí, yo ya he activado para mi, para mi usuario, le he puesto sudo, así que vamos a poner sudo adelante, ok, venga, mi contraseña, muy bien, si este está dando Flashpack, antes de que activamos el soporte Flashpack, vamos a abrir la tienda de aplicaciones, para que veamos que no tenemos Flashpack, nada, totalmente, en absoluto, veis aquí, aquí una cosa que me salió antes, ojo, cuidado, cuidado, ojo, actualizaciones, yo le pico aquí, al de este, sale un mensajito, no se puede obtener la lista de actualizaciones, tan, 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 no sé por qué, sale esto siempre, pero luego sale mensajito del software, está actualizado, no sé este errorcito, qué será, qué será, qué será, no lo sé, no lo sé, y bueno, pues aquí tenemos la tienda de software típica de Genome, que yo en Ubuntu, es la que pongo, y la de Snap, la dejo quieta, y nunca instalo nada desde la de Snap, siempre la de Flashpack, y bueno, pues entonces vamos a seguir, ahora, ya tenemos que, instalar el plugin, para la tienda de software, sudo, ok, ajá, apt install, tan, 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 el plugin, y ahora, simplemente lo que vamos a agregar, el repositorio remoto, yo creo que esto no hace falta, me parece que no hace falta ser, eh, set usuario root, me parece, yo voy a hacerlo sin usuario root, eh, ahora me pide, evidentemente la contraseña, evidentemente, sí, ok, venga, eh, pues sí, 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 es falta, a ver si me acuerdo, en una cosa, sí hacía falta como usuario root, sí, esta gente no se equivoca, una cosa, muy importante en Debian, la instalación de Debian, nos pide dos contraseñas, una de usuario root, super administrador de la muerte, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y otro usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, como somos nosotros, usuarios simples, entonces tenéis que poner dos contraseñas distintas, ok, ok, venga, ya hemos agregado la tienda, el flag, el flagpack, y se debe reiniciar software de género para usar los complementos nuevos, reiniciamos ahora, reiniciamos ahora, venga, ahí estás, estás teniendo los metadatos de flagpack para flaghu, ojo cuidado, ojo cuidado, mientras que esto se, mientras que esto se averigua, vamos a beber agua, ay, que me gusta mi Genome, que me gusta mi Debian, coño, que me equivoco, bueno, Genome no me gusta, pero Debian me gusta, que me gusta mi Debian, me encanta, ahora, ahora que me he acordado, así, ahora, funcionará, Slimbook AMD controlador aquí, el punto de disparo juntos, funcionará, no lo sé, pues vamos a recargar, a ver si queda el mismo rosito, este rosito, esto si se copia, lo pones en Google, seguramente saldrá el rosito de que será, pero bueno, ya tenemos, vamos a buscar un flagpack, vamos a buscar un flagpack, cual, por ejemplo, que ponemos, cadel live, cadel live, de la tienda, nos saldrá la opción flagpack, aquí está, flaghu, veis aquí, ya está totalmente aquí, correcto, que veamos que no salen, petusa, hay perros, se va a estar bajo mi ventana, bueno, ya tenemos agregado, también, todos los enlaces, los dejaré abajo, en la cajita de descripción, para agregar lo de flagpack, etcétera, dejaré también, si queréis bajar los likes, o non-free, etcétera, y bueno, que trae por defecto Debian, que trae por defecto Debian, pues trae, por defecto, esto, no le he puesto el Dastodoc, ojo, no he querido ponérselo, todas estas aplicaciones, Audacity se lo he puesto yo, para luego limpiar el audio, Audacity se lo he puesto yo, Celluloid se lo he puesto yo, chisto, esto trae configuración, documento, volumen, pam, pam, no, no le he instalado PyWare, porque como es para prueba, simplemente, Geani se lo he puesto yo, ojo, cuidado, esto es de Xfce, el tuner, porque he instalado Genome y Xfce, porque mañana haré el vídeo de Xfce, esto lo trae, sonido, pam, 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 UCB se lo he puesto yo, H-Top, pam, pam, Synaptic creo que viene por defecto, si no me recuerdo, la LibreOffice, la Suido Ofimática viene por defecto, MPV creo que se lo he puesto yo también, ok, música, OBS Studio, este, como se llame, la bicha esta, gusano como sea, no sepa acá siquiera, pero bueno, ahí está, está riendo de más, está contento, VLC creo que se lo he puesto yo, sí, que más, que más, pues tienen todas las aplicaciones aquí, no simples que recorrer, se la he puesto yo para grabar, transmisión viene por defecto, no la voy a nombrar todas, porque las estáis viendo, y esto pues, bueno, viene por defecto, utilidades, viene aquí metado el sistema, pam, pam, todo el tema lo que trae, lo que suele traer un Genome, hijo y temeroso de Dios, pues, yo creo que, que bueno, simplemente, si queréis, alguna que otra extensión, nos vamos aquí, extensiones, la de Dastodoc, en Genome 338, sería interesante usarla, si no nos acostumbramos, a los espacios en vertical, yo en Genome 40, me he acostumbrado a no usarlo, pero como tengo los cuadraditos, aquí arriba, y tengo los espacios, los escritorios en horizontal, pues no se me he acostumbrado, aquí en vertical, no sé, me siento raro, me siento raro, entonces, no sé yo, si aquí podíamos, ponerle el Dastodoc, o no, vamos a ver aquí, por descargas, Dastodoc, si interesaría ponerlo o no, vamos a activarlo, instalar, y ahí está, ahí lo tenemos ya activado, y simplemente, y simplemente, pues bueno, ya se nos quedaría fijo, ¿veis? Ya no se esconde, bueno, que voy a minimizar aquí, se nos quedaría fijo, y simplemente lo podemos configurar de extensiones, extensiones, pero yo digo, esto es simplemente, si os gusta, esto Dastodoc, en la ruedita, y tenemos aquí, pues bueno, si lo queremos a la izquierda, lo queremos abajo, ¿ok? el tamaño de iconos, o iconos, lanzadores, comportamiento, apariencia, si queremos, por ejemplo, que tenga, aquí lo pone la gente en dinámico, y aquí lo pone, aquí lo ponen en forzar, esquina recta, para que se vea chulo, chulo, y la transparencia, ¿dónde está? Opacidad, pero es que, no sé aquí dónde se cambia, aquí la opacidad, ¿no? A ver, ahí está, ahí la tenemos, opacidad, ¿ok? Ya digo que esto ya, configurarlo, esto ya cada uno como quiera, y bueno, voy a poner aquí dinámico, ya está, ventana, tablero, ay, perdón, como estoy, y tenemos la última versión 69, bonito número, por cierto, le voy a quitar la esquina recta, aquí ya cada uno que lo, que lo ponga como quiere, en el caso de que quiera ponerlo, y si no quiere ponerlo, pues simplemente, ya está, y ya no está ahí, cuando de eso, a mí me gusta que esté, pero como en Genome 40, me he acostumbrado que no esté, vamos a dejar de que no esté, y ya está, otra cosa, otra cosa que, que os iba a decir, bueno, esto es, yo creo que, que bueno, qué decir de, de Debian, como dice el refrán, no Debian, Debian, a ti te contrae en la calle, yo creo que nos sirve, siendo sincero, poniendo la mano al corazón, aquí la letra de Adidas, no, al corazón, esta es que la cámara está invertida, el corazón está aquí, yo creo que es una distro, que nos sirve perfectísimamente, para todo el tiempo, que tenga de soporte, no sé si son, tres, cuatro, cinco años, ahora exactamente, no recuerdo, pero, yo creo que es una distro, que nos sirve perfectamente, para hacer cualquier cosa, que podamos hacer, con otra distro más actualizada, ahí tenéis el amigo Boro, que usa siempre Debian, en rama estable, y fijaros, que guapo, así está un poco calvo, pero bueno, eso no tiene nada que ver con Debian, pero fijaros, qué maravilla, y cuántos seguidores tiene, y cómo lleva el camión, y cómo habla, y cómo se expresa, y cómo mueve los escritorios, para arriba y para abajo, y lo hace con una Debian, es que, no sé si es que irnos, a una distribución, más actual, por puro capricho, porque de verdad, necesitemos, necesitemos esa versión, habrá casos que sí, habrá casos que digan, bueno, es que con este driver, de esta gráfica, en esta versión, más actual, pues me exprime, cinco FPS, más para matar a un bicho, en Fortnite, o mira, y no te digo que no, pero como yo soy de jugar, yo lo máximo, que le aprieto, es cuando, cuando, cuando edito, con Cadent Live, y cuando, pero claro, es que son cosas, son situaciones personales, diferentes de cada, de cada persona, de cada individuo, en el, en el universo, entonces, pues bueno, yo podría pasar perfectísimamente, con Debian, 11, Bulseye estable, sí, podría pasar perfectísimamente, pero ya digo, son, son situaciones personales, y esto es Debian, el, bueno, la configuración propia, es de Genome, no creo que la vaya, no, no hace falta enseñarla, porque es idéntica, en todo Genome, aquí tenéis, que estoy en X11, como ya os dije, porque, no tenía ganas, de instalar el Flashpack, aparte que no tenía el soporte, de Flashpack, todavía instalado, lo acabo de instalar ahora mismo, como habéis visto, de OBS, Genome 338.5, por la rima de la INCO, 64 bits, de BNC Bullsearch, tan tan, 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 y bueno, pues lo típico, aquí el de este, como se llame, esto es lo típico de Genome, Pues aquí vemos los fondos de, de escritorio de Debian, hay mucho, notificaciones, aplicaciones, privacidad, esto es todo igual, en todos los Genomen, no hace falta enseñar mucho, sonido, no, estoy usando pulse audio, a ver si no me rompe el sonido, energía, vamos a ponerlo aquí en 15 minutos, pantallas, impresora, no tengo impresora de 2006, por cierto, usuarios, aquí estoy yo, vamos a ponerle un muñequillo, el tomate, que yo soy cordobés, San Morejo, cordobés, pues el tomate, que me gusta mucho, y acércate, bueno, esto es el centro de configuración de Genome, que tampoco hay que pararse mucho para verlo, el logo de Debian me encanta, y bueno, pues yo creo que ya estaría, no sé, me dan ganas por probar así a lo loco, ay, qué loco, qué locura, madre mía, oh my god, por probar a lo loco, el Slimbook AMD Controller, si funciona aquí, que no lo sé, que no lo sé si funcionará o no, vamos a poner aquí, Slimbook, Slimbook AMD Controller, porque esto sería, Debian 11 Bullseye, sería una equivalencia a Ubuntu, Bionic, Ubuntu tiene genómetras 36, pero habría que ver las, habría que ver las, por cierto, unas veces cuando le busco, me sale el tutorial en español, y luego a veces no, si lo comparto, se rompe, dice, no existe la web, y tengo que ir a la inglesa, no sé por qué, esto sería la gente de Ubuntu, que tenía que mirarlo, la gente de Ubuntu, perdón, la gente de, la gente de Slimbook, ahora vamos a buscar nuevamente, el PPA, para ver los paquetes individuales, porque aquí es como, vamos a bajarnos el paquetito uno a uno, donde está, AMD Controller, vi ver los detalles de los paquetes, vamos a bajarnos, el de, el de 0.3.1, es AMD Controller, cuando se ha publicado esto, vamos a ver, 11 días, Slimbook AMD Controller, hay, esta última versión 0.3.1, evidentemente, sí, 0.3.1, vamos a ver, aquí pone, irsute, que será el último, y focal, focal de la fosa, que es el que yo quiero, vamos a ver, focal de la fosa, vamos a bajar una aldea, guardar archivo, ok, y vámonos a, vamos con afán, todos a una vez, a buscar con AIN, con A, o la dragón, quita la, descargas, Slimbook, abrir con, no, voy a decirle que hable con GDB, no, no se puede satisfacer la dependencia, app indicator, app indicator, que es la, la app, bueno, voy a abrirlo nuevamente, propiedades, abrir con GDB, y establecer como terminada, si yo le digo con GDB, la dependencia app indicator, que es la, la que usa terminator, app indicator, vamos a bajarnos entonces el otro, el que era de Jursite, Jirsute, Jirsute, vamos a bajarnos el de Jirsute, y ahora nos va a decir que está repetido, bueno, lo he puesto con un 1, pero bueno, esto lo voy a la papelera, y ya está, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Por aquí, Jirsute, Jirsute, ¿tú qué usas? Yo uso Ubuntu Jirsute, y qué maravilla, qué alegría, y también PP indicator, pues nada, nos quedamos sin el Limbur controller, será cosa de, será cosa de instalar el Ryzen controller, que ya sabemos cómo se hace, de manera correcta, que yo me equivoqué el otro día, pues nada más, chavalería, Debian 11 GNU Linux, Debian 11 GNU Linux, Bullseye, Carnal 5 días 8, no 5 días 0 guión 8, es decir, 5 días compilación 8, Genome 3 38 4, pero aquí me dice 3 38 4, y en el otro lado me ponía 3 38 5, a ver en qué quedamos, si se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo, 3 38 5 aquí, y aquí 3 38 4, así que, eso, no vamos a anotar la versión, a ver si Eduardo Medina no lo dice, pero bueno, dónde está la, dónde está la noticia de, aquí está, la noticia, pim, 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 vámonos, ya no hemos quedado con la duda, lo que tiene que hacer un cortijero, para enseñar estas cosas, madre mía, dónde está la noticia, aquí está, venga, que no metáis 38, pero se quedan ahí en coma, no, 38, vosotros ya le ponéis, punto 5, punto 4, o le ponéis lo que queráis, que a mí eso no me interesa, bueno, pues ya está, pues ya está sabadería, esto es, Debian, GNU, 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 con mayúsculas, aquí sí hay que decirlo, sí o sí, Debian, GNU, Linus, 138, 11, Bullseye, GNU, 138, kernel 5, 10, y nada, esto sería un poco mi revisión particular, que tampoco es que haya que haber mucho, los cambios sobre todo son internos, de diferentes versiones de paquetería más modernas, en comparación con la anterior, evidentemente, no podemos decir más moderna, en comparación con Ubuntu último, comparación con Manjar última, etcétera, sino con, podríamos decir que esto es una roca, esto es una roca que, ahora tú tienes que sopesar, si de verdad te interesa quedarte aquí, o si de verdad necesitas otra cosa que sea más moderna, ya eso correrá dentro de la conciencia de cada cual, así que venga, yo creo que, para la mayoría de los usuarios, normales y corrientes, hijos y temerosos de Dios, para la mayoría de los usuarios, es una opción totalmente válida, no hace falta tener siempre lo último de lo último, yo pienso que no, así que venga, vamos aquí a OBS, y nada, muchas gracias por estar ahí, es el tercer vídeo que grabé hoy, ojo, cuidado, ahora tendré que instalar que el live, lo voy a instalar de repositorios, me conformo con el anterior, no voy a ir a Flashpack, y bueno, tendré que instalar que el live, para hacerlo todo, y subirlo a YouTube, mañana no os perdáis, vamos a ver Debian con XFC, que la tengo también instalado, simplemente en la ventana de sesión de login, elegir el XFC, y bueno, viene muy feo por defecto, muy feo no lo siguiente, o lo siguiente a lo siguiente, y vamos a ver cómo enchular, enchular Debian, con XFC, para tener algo más decente, ¿ok? Pues venga, muchas gracias chavalería, seguimos aquí al pie de cañón, ya veis que estoy por Linux, que aunque tengas un Mac, o tengas un Windows, si te gusta Linux, si te gusta GN o Linux, o te gusta Debian GNU, no lo puedes dejar, y a mí me encanta Linux, por eso siempre hago este tipo de vídeos, y me encanta GN o Linux, por eso hago siempre este tipo de vídeos, venga, chao.